En un ejercicio inédito de pluralidad en el mundo, se realiza en México el programa Escola Ciudadanía, que busca dar un sentido a la vida de millones de jóvenes. El presidente mundial de Escolas Ocurrentes, José María del Corral, expuso que dicho programa, ideado e impulsado por el Papa Francisco, busca sacar a los jóvenes mexicanos del mundo del letargo y la falta de ganas de vivir, con una transformación cultural y de creatividad. Lo que queremos es que los chicos tengan ganas de levantarse de la cama. Los chicos nos están diciendo que lo que están viviendo no tiene sentido. Los chicos nos están diciendo que la educación que les estamos dando no llena nada. Sirve simplemente para colgar pergaminos en las paredes. Los chicos están estudiando para una prueba y nos están diciendo que tienen dramas, que tienen problemas, que nadie los escucha y que no les proponen ningún tipo de solución. Del Corral lamentó que el sistema educativo no solo de México, sino de todo el mundo, esté fracasando ante los jóvenes. Los chicos naturalmente son puentes, pero desgraciadamente les enseñamos a odiar, les enseñamos a discriminar. Y ayer había chicos que decían, si yo te veo en la calle, cruzo por tu color de piel, por la escuela de donde sos o por donde vivís. Esto está pasando hoy. Por eso el Papa dice, son los propios jóvenes los que sintiéndose protagonistas tienen que llevar adelante estos cambios. El Papa le dice a los chicos, no esperen grandes cosas de nosotros. Sean ustedes, chicos, los que pueden hacer grandes cosas por ustedes y por los demás. Con información de Luis Carlos Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.